¿Fuiste a visitar a un brujo? ¿Fuiste a visitar a una bruja? ¿Fuiste a lo de un tarotista, a lo de un vidente, a lo de un yamán? ¿Fuiste con alguna persona sanadora y te dijeron que tenías un trabajo de brujería? ¿Un entierro en panteón? ¿Algún tipo de magia negra? ¿Un trabajo vudú? ¿Qué hacer? Primero, no te obsesiones. Consulta otra opinión. ¿Por qué? Le digo esto. Porque la gente suele apresurarse a creer que todo funciona mal por obra y magia de un trabajo de magia negra, de un envidioso, de una persona que te quiere sanar. Y en muchos casos lo que funciona mal, funciona mal y tiene sus causas y las causas a veces no pueden ser vistas, no pueden ser entendidas por el consultante. ¿Por qué? A veces porque la persona no puede entender que es lo más común que la pareja o el novio o la novia sea cansado, sea fastidiado, ha perdido el amor. Eso no quiere ser visto. Eso es lo que suele ocurrir casi todo el tiempo. La persona tiene una negación, es un mecanismo de la mente por el cual no quiere aceptar que la persona a la cual ama te ha empezado a rechazar. Ya no quiere estar contigo, pelea todo el tiempo, todo el tiempo te reclama. Entonces como no se puede aceptar esto o no se quieren ver las causas reales, se suele acudir a la idea de que hay alguien que quiere salarte o que quiere jalarte el marido o que te quiere hacer magia negra. No es que no se pueda hacer magia negra y que no sea efectiva. No estoy diciendo eso para joderle la vida a alguien. Estoy diciendo que si tú vas a un brujo y te dice te han hecho magia negra, te han hecho vudú, tranquilo. No creas inmediatamente todo eso. Busca otra opinión. Si das con un segundo brujo que te dice lo mismo, busca una tercera opinión y ahí saca tus conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque si tú vas a un brujo, quizá tú no lo conoces. Tú no sabes si es una persona honorable, si es sincera, si sabe, si no sabe. No sabes la energía que tiene, no sabes si solo quiere sacarte dinero. O sea, tú no sabes con quién estás tratando. Si tú crees inmediatamente eso, yo les aseguro que en la mayoría de los casos no es verdad. Ahora, sí, claro, ocurre que hay gente trabajada por magia negra y muy jodida. Si tú crees inmediatamente eso, tú mismo te vas a sugestionar y vas a activar sin querer, de manera inconsciente, muchos temores que están en lo profundo de tu mente. Y tú mismo vas a empezar a autosabotearte. O sea, tú mismo vas a estrellar tu carro, tú mismo vas a tener accidentes domésticos, tú mismo vas a pelear con la gente, tu autoestima va a caer, tu energía se va a desarmonizar. Porque basta con que una persona crea que tiene un trabajo de brujería para que ese supuesto trabajo, exista o no exista el trabajo, te va a afectar igual. Simplemente con que tú lo empieces a creer. Por lo tanto, hay que tomar cierta prudencia, hay que tomarse un tiempo, hay que analizar la situación, hay que dar con la persona correcta. No creer inmediatamente todo lo que se le dice a uno. La gran mayoría de los brujos que están en YouTube simplemente asusta a la gente, la manipula, la mete por los senderos de la magia negra para hacer tal o cual amarre, diciéndole que se va a solucionar todo. Y la persona tiene, en general tenemos un problema que queremos solucionar lo más rápido posible todos los problemas. Queremos escapar del dolor, del sufrimiento e inmediatamente solucionar todo. Y eso a veces no se puede hacer. A veces no se puede hacer. Hay que saber estar en un momento de crisis, aunque duela, aunque cueste. Tomar las decisiones correctas, buscar a la persona correcta para que te ayude. No creer en lo primero que diga ningún brujo, incluido yo. Simplemente analizar las cosas tal cuáles son. Este video es para pensar. Este video no es para convencerte de nada. Piensa.